...tener Amazonas te puede costar encontrar al otro cuatro o cinco meses de búsqueda por la selva, o sea, no es moco de pavo, moco de paviño, como decía en el Brasil, ¿no? Yo me acuerdo que allí se avisa con tiempo, el miércoles jugamos al escondite, ya vas preparado con la mochila, la sartén, en fin, todos los enseres para la aventura, ¿no? Yo recuerdo un día, ahora me ha venido así de golpe a la cabeza, aquel día no me tocaba contar a mí, le tocaba, bueno, hay que parar, ¿no? Como decía, no me tocaba parar a mí, le tocaba a un ecologista de Logroño que estaba ahí haciendo un trabajo sobre los nenúfares, a este muchacho le habían suspendido de nenúfarología en la Sorbona y fue al Amazonas para trabajarlo sobre el tapete, ¿no? Y estábamos todos en la gran esplanada allí delante de la central de estudios con las mochilas puestas, ¡ah, cuenta, cuenta, cuenta! Y el otro, ¡esperada, coño, ya voy un momento, hombre! Se puso así cara al árbol, dijo, venga, esconderos que cuento, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, los demás, vamos a la selva, a la selva, ¡ah! Y nos metimos en la selva como cabras locas. Yo recuerdo que cogí por allí, por un senderito que vi, me fui solo por ese sendero, ¿no? Entonces me perdí en medio de aquel tremendo follaje, andaba perdido, ¡cuá, cuá, 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 cuá! No encontraba salida a mi situación, yo tenía una brújula que me había regalado mi abuelo, mi abuelo fue un gran marino, pero la brújula allí en el Amazonas no me servía de nada, porque la frondosidad de los árboles me impedía ver las estrellas para orientarme y al final se la regalé a un nativo que me encontré por allí, ¡toma, pa' ti! ¡Ah! Se la puso así a modo de pendiente y se perdió en medio de la mala y... Al segundo día continuaba perdido, ¿qué será de mí? ¿qué será de mí? ¿qué me mandaría a mí a ponerme a jugar a esto? Y para aislarme un poco del tremendo ruido que hace en la selva, pensar que allá la naturaleza vibra, es una especie de... Continuo que se te va metiendo así en los oídos hasta atontarte, pues para aislarme de este ruido no se me ocurre otra cosa, mirar si se le come mierda, no se me ocurre otra cosa, más que ponerme un par de tapones naturales así de árbol en los oídos, sin tener en cuenta de que estos tapones desprenden de un líquido, un ácido que te pega un pelotazo impresionante, ¿no? De repente me entró una marcha en la selva aquella de... ¡Marcha! ¡Viva la selva! ¡Y su madre! Y se empecé a saltar por encima de matorrales a subir y bajar, pero dije ¡Viva! ¡Viva la selva! Me puse un par de caimanes en los pies a modo de patines aquella de... ¡Marcha! ¡Marcha! Y los caimanes ¡Viva la selva! ¡Viva la selva! En fin, un follón en la selva que estuvieron a punto de echarme, no os digo más que eso. Y ya el último día, cuando estaba a las puertas de la locura, en medio de la maleza oí una voz que me dejó estupefacto. Oí lo siguiente. ¡Estoy perdido, perdido, perdido y repedido! Digo, ¡coño! ¡Estabón! ¡No es posible! Fijaros lo que son las casualidades de la vida. ¿Vosotros os acordáis hace unos años que hubo el año universal de las misiones? ¿Os acordáis de esta historia? Me acuerdo, estaba todo a Barcelona y era de misioneros, misioneros por aquí, misioneros por allá, una misionerada impresionante en toda la ciudad. ¿Os acordáis? Yo me recuerdo que a mi colegio vino un misionero característico, yo entonces tendría 13 o 14 años, una cosa así, que era el padre Ataulfo Remi. Que era un misionero que se había cortado la lengua en la China. ¿Te acuerdas de esta historia? Que sacó un libro en la época y yo me corté la lengua, que fue un bestseller impresionante en aquellos años. Pues yo me acuerdo que iba por las clases y a los niños no se explicaba el por qué se había cortado la lengua, ¿no? Resulta que los chinos malos, lógicamente los de Mao Zedong, lo habían cogido, lo habían llevado a la central de policía y allí le habían practicado todo tipo de torturas para que él hablase donde estaban ubicadas las diferentes misiones por el país, que actuaban en la masa absoluta de la clandestinidad, ¿no? Pero él decía que no podía soportar el dolor de la tortura y que por terror a delatar a sus compañeros de misión, optó por cortarse de la lengua y de esta forma no hablar, ¿no? Y así nos lo explicaba en la clase. Decía, y decidí, cortadme la lengua. Nenes, lo primero que hice es sacar el miembro todo lo que pude fuera. Un buen trozo de miembro fuera cogido suavemente con la puntita de los dedos, pero se me escapaba porque babeaba, ¿sabes? Babeaba. Y lo tuve que trincar con las uñitas bien trincadito y después con una gilet palmera bien afilada y la santa paciencia que Dios me ha dado, empecé la operación en sí, ¿no? De repente me encontraba una vena y chum, chum, chorretón de sangre que te he criado. Imaginaros, con 14 años seguías aquella narrativa con los ojos así como platos, ¿no? Pero él continuaba, ¿no? Y cuando estaba a punto de finiquitar el acto, oí que venían los carceleros, tuve que esconder la cuchilla corriendo y me quedé con el solomillo colgando por aquí. Tuve que aprovechar un descuido de los mismos, tirar del solomillo a la papelera y chum, chum, chorretón de sangre que te crío. Pues imaginaros, después de tantísimos años, de repente, en la plena selva amazónica, la siguiente, estoy pedío, pedío, pedío y repedío. Digo, hombre, hombre, padre Ataulfo, hombre, ay, su bien, cuánto tiempo. Los dos abrazados, llorando en medio de la selva. Adiós, los críos se juntan, ¿verdad? Sí, padre Ataulfo, sí. En fin, estuvimos recordando toda la época de Barcelona. Él tenía una memoria impresionante a pesar de sus casi 98 años, ¿no? Entonces, yo haciéndole un poco de broma, así cuando estábamos más en confianza, digo, bueno, padre Ataulfo, ¿y ahora qué le han cortado a usted? Para lo que me servía, le digo, pobre Dito. Entonces yo me aproveché de su experiencia selvática y le digo, bueno, padre Ataulfo, ¿cómo podemos salir de aquí? Sí, déjame a mí, sí, 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 sí. Mira, vamos a ir por allí, por aquel senderito. ¿Cómo? Pero tenemos que ir con cuidado porque es la zona de las plantas carnívoras. Pero ahora es buena hora para pasar, ya han comido todas, en la hora de la ingesión de ella. Sí, vamos para allá, dame la manita, Rubián. Digo, hombre, padre Ataulfo, vamos a ir cogiendo de la mano por la selva, si no, ¿qué van a pensar de nosotros, padre Ataulfo? Ay, déjate de mariconadas ahora. Efectivamente, íbamos los dos por un pasillo de plantas carnívoras, estaban todas recién comidas, ¿sabes? Y yo, guau, 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 ¡viva la Amazona! Cuidado, no te fíes de ellas, nene, porque siempre hay alguna que queda con hambre. Cuidadito, cuidadito, mira bien, nene, mira bien. ¡Sca! ¿Ves? Siempre van a las partes blandas, no les gustan los huesos, Rubián. Me llevo a la misión, los padres misioneros encantadores todos, de ellos simplemente os puedo contar maravillas. Me quedé allí en la misión sesenta y tantos meses, hasta que me rescataron con un helicóptero. Entonces yo ahí a los padres misioneros, por echarles una mano y eso, pues les ayudaba un poco, ¿no? Me encargaba de la paquetería, de preparar los paquetes de víveres para llevar a las tribus más recónditas de la selva. Y recuerdo un día que estaba así, embalando un paquete, poniéndole el celo y todo eso, oigo unos pasos sigilosos detrás mío, ¿sabes? O sea, que yo, ¡quing, quing, quing, quing! Me cogen por aquí, ¡paras! Y era el de Logroño, que llevaba cuatro meses buscándome por la selva. Venía todo picado, mordido, arañado, con un caimán colocado de pie, ¡paras, paras, paras! Digo, ¡hostia, qué susto más dao, coño! ¡No, a parar al árbol, a contar, paras tú, paras tú! Padres misioneros, vengan que me matan. ¡No, que tiene que contaré! Los padres misioneros lo cogieron al pobre, se lo llevaron a la enfermería con un mambo impresionante, ¡escúltenme, que para él, para él! Allí en la enfermería le dieron un masaje tropical que lo dejaron bastante recuperado, pero nunca llegó a recuperarse del todo, ¿no? Le quedó una lesión cerebral, el mal del juego, que es una lesión típica,